de la semana. Regretamos ampliación de noticias como eh todos los días a través de RPP, las Voz del Perú, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal, y quien habla, Mónica Delta, y la la preocupación de la semana está centrada en eh la polémica que ha generado una decisión, entendemos, política e institucional del presidente Sagasti y de su gobierno en relación a eh el pase al retiro de dieciocho altos oficiales dentro de la policía. El estamos en este momento con el ministro del interior Rubén Vargas, quien ha dado ya algunas explicaciones, sin embargo, quisiéramos entrar un poco más allá de la evaluación, y efectivamente, hasta dónde puede llegar el descontento. El tema reglamentario parece claro, ¿No? Es decir, cuando la designación del director general de la Policía Nacional Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal renovación de manera excepcional e inmediata, y eh todo lo que se ha mencionado en el dos mil diecinueve, hubo una una un dispositivo que eh centraba este asunto y decía que tenía que estar motivado, pero evidentemente también supeditado a lo que lo que dice el artículo ocho de eh la Policía Nacional de la alta dirección. Señor ministro, eh, dada la situación y las respuestas que ha habido de de altos funcionarios, de altos eh oficiales dentro de la institución, ¿Cuál es la respuesta política que hay que darle al país? Porque no nos convendría una situación de inestabilidad dentro de una institución como la policía. Mónica, muy buenos días, amigos de RTT, encantado de estar con ustedes. Sí, comparto tu apreciación, tu comentario respecto a que esta es una decisión institucional y constitucional eh que está dentro de las atribuciones del presidente de la república en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional. Sí. Y esta decisión constitucional la ha tomado precisamente para tener a una policía más fortalecida, a una policía que puede enfrentar de mejor forma los grandes retos que nos trae la inseguridad este ciudadana. Lo que hemos visto cuando asumimos a la responsabilidad del sector interior es a una policía en una situación bastante crítica, con una desconexión muy peligrosa entre el comando policial y el cuerpo policial, y era necesario este restablecer esa relación de mando que es absolutamente vital, absolutamente importante. Los hechos que han ocurrido durante las manifestaciones públicas y los actos de corrupción que están siendo investigados por el ministerio público en el contexto de la lucha contra la pandemia han engañado muchísimo a la institucionalidad de la policía y a esta relación, insisto, entre el comando y las distintas unidades que han estado en primera línea de combate frente al COVID. Entonces, para empezar, usted lo que nos dice es que el malestar está en la cúpula, que ha sido retirada, pero no en la institución policial, y que eso lo esperaba la institución policial en sus estamentos más bajos. Yo le recuerdo que hasta hace semanas atrás la Policía Nacional nos brindaba la protección y nos ayudaba a enfrentar al COVID diecinueve y todos los peruanos a las ocho de la noche aplaudíamos cuando veíamos un policía que pasaba por nuestras puertas. Eso es lo que tenemos que recuperar, eso es lo que se ha quebrado, insisto, como consecuencia de acciones que la institución y el buen policía este reclaman. Ahora el presidente el presidente a un nuevo comandante general, insisto, en aplicación estricta de la constitución y de la ley, y que muy bien usted nos ha recordado. Ahora, con el nuevo comando policial necesitamos empezar a trabajar de una vez y brindar eso que nos reclama la población. La seguridad es un derecho básico y lamentablemente ha estado descuidado. La inseguridad nos está desbordando y necesitamos a nuestra policía concentrada en esa gran responsabilidad y esa es la única manera de recuperar la confianza y cerrar esta brecha tan peligrosa que se está generando entre nuestra querida policía y la población. Ministro Vargas, además de estos cambios en la jerarquía, el presidente anunció la creación de una comisión presidida por usted en la que se integrarán, tengo entendido, miembros de la sociedad civil también, que debe presentar un informe en sesenta días. Ya pasaron dos. Quisiéramos saber si ya ha decidido usted o a quien le corresponda, la composición de esta de esta comisión. Sí, en efecto, este Fernando, muy buenos días. Hemos recibido dos encargos muy importantes en el anuncio presidencial. Uno, el que usted señala la conformación de una comisión de bases que permita definir, que permita este trabajar en las líneas maestras de un proceso de modernización y reforma de la Policía Nacional. Esta comisión va a estar integrada, por supuesto, por expertos que están en la sociedad civil, también por la propia Policía Nacional, ahora que se está, que está, que está tomando ya el mando el general César Cervantes, vamos a coordinar para que de parte de los generales y de parte del personal subalterno, también integre esta comisión y en los próximos días vamos a dar a conocer esta esta composición. Todavía no quiero adelantar con los nombres, pero tenemos un plazo bastante corto, en efecto, sesenta días, y este somos conscientes de ello, y por supuesto, tenemos que trabajar de la manera más rápida. La segunda, el segundo anuncio, y desde mi punto de vista, el más importante de todos, estimado Fernando, es la decisión que ha tomado el presidente de la república de administrar los fondos públicos de la Policía Nacional a partir de los gerentes públicos de Servier. Una de las razones en las que lamentablemente se han estado observando actos irregulares, actos de corrupción, es en la administración de los fondos de la Policía Nacional. Necesitamos gerentes expertos, gerentes públicos, que nos ayuden a administrar de manera más eficiente y honesta esos fondos, porque si no administramos de manera honesta esos fondos, nunca vamos a tener mejores comisarías, más patrulleros, y más logística que permita al personal policial ser más eficiente en su responsabilidad. El policía bueno, el policía de a pie, que son que son muchos, lo que piden de su comando es las facilidades y la logística necesaria para cumplir su trabajo. ¿Cómo podemos nosotros esperar una mejor atención en las comisarías si estas se están cayendo, si estas no tienen los servicios básicos, si estas no tienen las computadoras necesarias, porque el dinero se queda en el camino? Sí. Creo que esta es una decisión absolutamente importante y solo solamente este hecho ya va a cambiar de manera radical la imagen de nuestra querida policía. Ciertamente, bueno, después hablaremos de lo que eso puede generar en la resistencia a determinados niveles, porque este tema... Sin duda, pero perdóname, Monica, sin duda que esto va a generar una resistencia muy fuerte, pero necesitamos decir de una vez basta de la corrupción, necesitamos que estos fondos públicos, que son de todos los peruanos, digan a los policías con estos que están esperando que su comando también actúe en esta línea. Alguien tiene que decir basta. De acuerdo, y estamos de acuerdo, y me imagino que la gente puede estar de acuerdo con ese basta. El tema es que hay que ser sumamente cuidadoso para que evidentemente esta situación no nos reviente a todos los ciudadanos en la cara, ¿no? Vamos a una pausa, ministro, y regresamos porque es necesario algunas explicaciones adicionales. 8.51, estamos en ampliación de noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal, y quien habla, Mónica Delta, conversando con el ministro del interior, Rubén Vargas, sobre varios temas, pero sobre todo el tema que está vinculado al pase, al retiro de 18 altos oficiales. Carlos, tenía pendiente una pregunta. Ministro, hablando de el tema de las consecuencias, como hizo referencia Mónica, de esta decisión presidencial, ayer hubo una versión que circuló mucho, en el sentido de que podría concretarse, o podría darse una huelga policial. Bueno, muchos me han comentado lo que ocurrió en el 75, y no queremos llegar a esa situación. Existen posibilidades de que se presente una huelga policial, y en segundo término, ya se sabe quién o quiénes fueron los que dieron las órdenes para la represión violenta en las manifestaciones. Por una cuestión de transparencia, ¿se puede saber quiénes fueron? Carlos, muy buenos días. Lamento mucho que la decisión que ha tomado el presidente de la República, de que la administración de los recursos de los fondos de la Policía Nacional, esté en manos de los gerentes públicos, ocasione, este, resquemor y rechazo. Creo que, al contrario, esta decisión nos va a permitir tener una policía más moderna, con la mejor logística, y con una administración honesta de sus fondos. Creo que eso es absolutamente importante, y eso es una motivación para el buen policía que sabe que necesita de esos recursos para que pueda cumplir con su responsabilidad. Yo, por supuesto que nadie quiere una huelga policial, y que eso no no corresponde a la difícil situación en la que nos encontramos. Yo preferiría, digamos, no sobredimensionar, tampoco, por supuesto, subestimar, sino poner en su exacta dimensión. Las decisiones que ha adoptado el presidente de la República están estrictamente dentro de su mandato constitucional ilegal. El día de hoy va a asumir el nuevo comandante general de la Policía Nacional, el general César Cervantes, también el subcomandante y el inspector general de la Policía. Ellos tienen el enorme reto, la enorme responsabilidad de generar nuevamente esa conexión que se había quebrado, que se había dañado con los últimos acontecimientos, y creo que a partir de allí vamos a tener a una policía mucho más motivada y mucho más comprometida con aquello que nos pide la población, que es seguridad. Lo que tenemos que empezar a comentar y vamos a tener, vamos a necesitar de vuestro apoyo, es en las acciones en las que tenemos que involucrarnos para enfrentar ese mismo organizado que está empezando a desbordarse. Como le decía, ministro, no se trata aquí de sobredimensionar, sino también darle tranquilidad a la población. Por eso le preguntaba si usted ve posibilidades de una medida tan radical como esta que le mencionaba. Como le dije, la policía tiene que celebrar el hecho de que sus recursos van a ser administrados de manera más solesta. Y también ya tenemos un nuevo comando policial y ellos van a conectarse inmediatamente, van a recuperar esos canales de comunicación que habían sido dañados con todo el cuerpo policial y inmediatamente estaremos trabajando para recuperar la confianza de la población. Creo que eso es lo más importante y estaremos monitoreando qué es lo que pasa en los próximos días. Nadie quiere más enfrentamientos, lo que necesitamos es reconciliarnos con la población, cerrar esa brecha muy peligrosa que se está abriendo entre policía y la población que demanda a un policía mucho más cercano, más eficiente que enfrente a la delincuencia. ¿Y quién o quiénes dieron las órdenes para la represión policial? ¿Ya se sabe? Me imagino que sí. A ver, yo prefiero no adelantarnos, señalar nombres, porque hay una investigación en curso y la mejor garantía para que esas personas que dieron la orden y para los autores materiales de excesos que se pudieran haber cometido, es respetar el debido proceso. Y eso pasa por respetar los plazos administrativos que están, por supuesto, corriendo y en los próximos días habrán, por supuesto, las conclusiones de los órganos respectivos que están haciendo la investigación administrativa, porque las penales están a cargo del ministerio público. Ministro Vargas, por cierto, estamos ante una crisis aguda vinculada al comportamiento de la policía durante las manifestaciones, pero hay un tema de fondo, que es la ausencia progresiva y acentuada de la policía en los barrios. La policía interviene cuando se la llama, cuando hay necesidad, pero no era así antes y no es razonable concebir su rol así. Tiene que haber una policía comunitaria que se identifique con la población. Y el otro aspecto en donde la ausencia de la policía es notoria es el control del tráfico y las carreteras. Uno puede ir desde el centro de Lima hasta Matucana, capital de la provincia de Huarochirí, y no hay un solo policía que controle el tráfico horroroso que hay en esa avenida que algunos llaman carretera central. ¿Cuándo piensa usted que estos gerentes que entrarán para relevar policías de funciones que no le corresponden y otras medidas que usted tome asegure la presencia de agentes policiales en las calles y en las carreteras? Fernando, has tocado dos temas muy sensibles y que tienen que ver directamente con la con resistencia y la honestidad con que se administran los fondos, los recursos de la Policía Nacional. La ausencia de la policía en los barrios está en directa relación a los recursos que se le entrega a ese policía que tiene esa responsabilidad. Primero, va a ser difícil que la policía tenga una presencia en los barrios si no tiene un patrullero moderno. Va a ser difícil que esa policía que está en las comisarías pueda brindar una atención como se merece el ciudadano si las comisarías se están cayendo a pedazos. Va a ser difícil que haya una atención moderna si no tienen ni siquiera computadoras. Esa es la administración eficiente de los recursos que necesitamos y eso es lo que está detrás de esta decisión este del presidente. Sí, en efecto, hay muchos temas urgentes como el ordenar el tránsito en la carretera central que está absolutamente este congestionada y una situación bastante crítica. El trabajo de la policía es una parte, es un actor para resolver este este tema, pero creo que el que conseguimos tener una policía encargada de este apoyar en el tránsito de la capital y en las principales carreteras de Lima y que ese trabajo lo haga de manera honesta ya creo que hemos avanzado bastante. Ciertamente, ministro, justamente en ese sentido yo estoy convencida de que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, pero yo quisiera cerrar con el tema con el que hemos tenido la parte medular de la entrevista y es lo que está pasando dentro de la policía. Usted asegura y usted indica que efectivamente puede haber cierto malestar, pero el malestar sería por los funcionarios que van a entrar a estructurar la gestión policial y esto va a darle mayor transparencia, mayor honestidad, pero no ha negado que haya malestar también en los niveles más bajos, o sea, no se sobreestima ni se subestima, pero lo cierto es que hay algo que está ahí y se está depositando la confianza en quien venga para que vuelva a inspirar a la policía. Es algo que puede ser peligroso en estos momentos teniendo en cuenta que ustedes tienen muy poco tiempo. Mire, lo que es lo que es peligroso es que siga el estatus quo actual en donde los recursos se quedan en el camino y no llega a las comisarías y a las unidades que los tienen que proteger. Lo que es ofensivo es que el gobierno y el ministro del interior no tome acciones decididas para que esta situación endémica, crítica, que no es reciente, se corte y tomemos medidas urgentes. Yo sé que es una decisión bastante difícil, pero créanme, nosotros estamos decididos a continuar porque eso es lo que necesita nuestra Policía Nacional. Muy bien, muchísimas gracias, muy claro, muy amable, señor ministro, y la verdad que por el bien de todo el país deseamos que efectivamente esa mística dentro de la policía sea renovada, inspirada, y al final, después de tantísimo tiempo con problemas, se reestructure todo lo que es el manejo no solamente del dinero, sino de la logística, que es donde se cometen, digamos, los mayores actos de corrupción, lamentablemente, y no es solamente hoy que estamos dentro de una pandemia, sino ha ocurrido en varios momentos de la historia del país. Muy gentil, vamos a una pausa, gran resumen, y regresamos.